colega bienvenido a tu programa toolnews el único que te muestra las promociones de las marcas especializadas en todo el área industrial que es urrea surtec y loc no te lo puedes perder solo aquí en tu programa toolnews de ferretera centenario monterrey recuerda que tenemos este folleto para que lo descargues en la parte de abajo donde vienen todas las promos y aquí tengo en físico también lo puedes solicitar aquí en ferretera centenario monterrey con tu vendedor de confianza para que lo tengas ahí tranquilamente le puedes llevar investigar que se te gusta y claro recuerda que este fue todo de junio del 2024 solo junio 2024 ahora si cuando se acabe la promoción y pase el mes a lo mejor quieres algunos productos lo puedes buscar a lo mejor te podemos ayudar también con un descuento adicional tú solo ven y revísalo no te preocupes descarga el folleto en la parte de abajo aquí en la descripción del vídeo ahí lo vas a encontrar para que lo tengas y puedas ver todas las promos que manejamos pero bueno vamos a empezar este es tu programa toolnews de ferretera centenario monterrey vamos a empezar de este lado ya vimos en la edición anterior un montón de producto que tenemos con los lanzamientos y ahora vamos a ver lo que son los productos con este promociones del 10 por ciento 20 por ciento y más este es urrea pits este es de este año en este perdón en esta edición que se enfocaron un poquito más en lo que es el área de lo que es mecánica vamos por ejemplo con las bombas aquí están la esta es esta bomba maneras de comprobación de fugas con doble válvula son los que se meten normalmente en las líneas de los este de los vehículos de este le meten presión y lo que hacen es que para ver si de un lado otro tienen fuga en las este me la doblas de alta presión este que no tenga alguna fisura o algo es producto importantísimo de manejo básico en un taller tenemos los extractores este ajustador de tensión para freos de camión extractor de bujías rotas fíjate para bujías rotas para que no batalles extractor de masa de ruedas delantera de las puertas de las puertas de pata de cabra son un montón de un montón de productos que tenemos para lo que es el área mecánica que te pueden servir bastante en tu taller en tu oficina incluso a ti si te gusta la mecánica para tu carro y pues porque no comprarte en la marca surtec un extractor este por ejemplo de volante o un separador de valeros o dices oye sabes que pues quiero hacerle la mecánica de mi carro y quiero este quitarle algún este engranaje o algo pues este extractor para engranes de beneficios desroscados y hoy un montón de opciones y todos con un preciazo 450 270 pesos este por ejemplo el pequeñito el titan para auto pequeño y están en el por ciento digo checa todas las promociones que hay no te lo puedes perder este es importantísimo se usen no nomás en la mecánica casi cualquier taller de fierro los juegos de extractores de cola de cochino para tornillos esto es cuando se capa el tornillo o está muy dañada lo que es la rosca la estría eso se puede ayudar bastante porque es una perforación metes este este le das este vueltecitas ahí y lo atorra lo atoras y sacas este lo que es la el roscado que se queda dentro atorado no tenemos por ejemplo los juegos de extractores de tuerca este de barridas de doble broca de doble boca perdón este es también te ayudan bastante este rectos para tornillos y tubos hay un montón de precios y de tamaños de 3 16 hasta 3 cuartos pues que hay mucho producto que no te puedes perder que sólo aquí en la más grande la vas a tener y claro pues todo lo que tenemos aquí lo podemos podemos encontrar en cual todo el catálogo o extenso que tiene un rea y surtequilo con nosotros y estas promociones las puedes cargar aquí abajo en el vídeo así que no te lo pierdas descarga lo revísalo para que tengas todas las promos son un montón de extractores extractores de todos tipos de hasta la marca fue dices oye pues no no quiero tan caro o no tan 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 grande bueno pues hay uno también de este más un poquito más más económicos también funcionales este pero mira equipo hidráulico para carroceros está con ganas es pbl todavía tiene aparte de tiene un descuento es para toda la gente que sigue carrocería de lo que se tendrá si pintura les funciona perfectamente para que no anden batallando viene con zoom valvulitas vienen los kits completos desde 2009 desde 1900 pesos o sea creo que cobran más por pintar una puerta pero sí está increíble las promociones los precios no te lo pierdas llave de cremallera dirección o sea hay un montón de opciones aquí tú puedes con toda esta herramienta puedes arreglar tu carro tranquilamente o tener tu taller especificado para que tiene tengas todo el informó todos los este los productos que te puedan funcionar y aquí hay más ok esos también son juegos de opresores de mangueras pinzas para absorción de flujo y ahorita estamos viendo por ejemplo hemos visto en varias opciones que hice pbl el pbs es producto de venta libre está este producto de venta libre que es lo que supone que tiene un descuento de aquí y aparte hay un descuento adicional que te vamos a estar ahí en ferreteres centena de monterrey para que lo tengas solo para ti dados de impacto en pulgadas para ruedas de camión para que no baten los que en lo que se hacen tal hacha que le llaman que es este lo que es la del trabajo con de que se cambia de ruedas de camiones tracto tracto camiones de lo que son grúas este grúas de oruga de un montón de productos y de productos de de maquinaria grande no y pesada dado de impacto cuadros largo una pulgada dado de impacto en pulgadas de capuchón es que un montón diferentes y la verdad es que hasta que no estás metido tan metido en un en un tallero tienes tanto este tipo herramienta y lo necesitas cuando te das cuenta este es exactamente fíjate hay un balanceo de llantas que es lo que te platicaba el pbl de la marca urrea 33 mil pesos de promoción 10 por ciento descuento y con pbl te apuesto que puedes ir a ferreteres centena de monterrey lo que gustes que este producto vamos a tener ahí para ti y con un descuento adicional así es de que no te lo pierdas si quieres abrir tu taller de este de llantero o tienes un área de este donde des desmontaje de llantas porque es vulcanización te podemos ayudar con toda la herramienta y claro con la mejor marca urrea este así es de que por ejemplo gauje de carátula lo que son los este el para para medicar las medidas de los de las libres de presión de los carros en las llantas y remover de llantas este manual tenemos este los de doble cabeza parece es para ver las válvulas también la entrada este gauje de tipo lápiz son muy comunes marca fue pbl también o sea 25 pesos 10 por ciento y todavía pbl digo casi casi lo están regalando o sea que no te lo pierdas de las promociones que hay con nosotros aquí en ferreteres centena de monterrey y recuerda que el catálogo lo puedes descargar en la parte de abajo aquí del pero de lo que es este del vídeo ahí lo vas a encontrar la descripción y vas a encontrar todo lo que hay y ese juego de llaves para filtros de aceite toyota ok aquí se especializó urrea en cierta marca por dijo no sabes que toyota aquí tiene un filtro especial vamos a sacar otra la herramienta para poder sacar los filtros no estos filtros y vamos que la llave de filtros para quitar los filtros universales auto gustas para quitar filtros hay un montón de opciones la verdad es que mira por ejemplo recepción de aceite con succión este los he visto mucho en talleres grandes que es el que tiene este lo metes directamente abres en lo que es el cárter del cárter le pones esta bandejita lo que va a hacer es que tiene una manguerita y le puede sacar posición todo el aceite completo o tienes el de gravedad que está aquí en un lado también tiene un descuentazo también aparte el descuento te puedo asegurar que vas a encontrar un mejor precio en ferretera centenaria monterrey te recuerdo que estos productos lo vas a encontrar y más porque el catálogo de urrea es extensísimo realmente se los mostrará todos en un vídeo no acabo un montón montón de herramientas promociones y de ti demás este revisa por favor este esto es su rea tips base de pits perdón vas a encontrar todo lo que son un montón de herramientas para este mes de junio todo lo que son herramientas maquinaria y lo que necesitas para con lo que sea casi todo lo que es el área de vehículos o talleres de mecánica este gusto de la mecánica totalmente recomendado es decir a dados de pulgadas de tres octavos para bujía con neopreno estos son para que se quede apretadito los saques y cuando vas a ponerlo se te caiga o sea tiene un ajuste vaya básicamente por eso son que tienen neopreno y que estrenes telas son para despecíficamente que son largos para que no entra que entren en la bujía completa un juego para la cadena de tiempo mira para que no estemos la cadena de tiempo no hace que cambiarlas me pasó hace poco con mi vehículo que tuvieron que cambiar la cadena de tiempo quiero suponer que usaron algo similar a esto pero ninguno como urrea así es de que recordé te lo recuerdo urrea es de las mejores marcas a nivel mundial no te puedes perder este tipo de herramientas porque son las mejores y no son caras es realmente la herramienta se paga sola tú que trabajas este tú que eres este ingeniero arquitecto este todas las personas que utilicemos este tipo de herramientas sabemos que la herramienta es básica y que no por comprar barato muchas veces no te sirve de nada es comprar un buen producto y con un buen precio no manches o sea no te lo pierdas colega neta y el juego de limpiador de inyectores está con ganas todo aquel taller mecánico necesita una tiene la boya todos los accesorios las mangueras y toda una cajita de herramientas para echar todo el juego dos mil ochocientos sesenta y cinco en una financiación se pagó así es de que se lo recomiendo no se lo pierdan revisen todas las promos todas pinzas de abrazadera juntas homocinética o sea tenemos perdón limpiar de pistola para que lo vente al compresor este es pistola de tiempo para el avance bueno nosotros ya son un tipo de cosas mecánicas más especializadas que realmente ahí lo puedo meter pero les recomiendo que lo checan y tenemos un montón más de producto dio debes a un soporte para motor gatos hidráulicos aquí están tenemos un cargador de batería lo que son los juegos de cámaras de pasacorriente ya se lo hemos dado en un vídeo anterior y tenemos este aquí está saber las camillas impresionantes por camas de mecánico y están que más que más que más a gatos hidráulicos aquí están las torres y los montajes para motor las plumas hidráulicas plegadas composición para levantamiento y adaptable esto es con pbl producto de venta libre baratísimos así de que no te lo pierdas sólo aquí en tu programa turnios vas a encontrar las mejores ofertas de urrea surtec y log y sólo aquí en la más grande ferretera se enteren a monterrey tienes todas las promociones y más así es de que no te lo pierdas ven visita nos y revisa todo lo que tengo para ti descarga el fue el que el folleto que está en la parte de abajo realmente colega no me canso decirlo vas a encontrar las mejores promociones sólo aquí ferretera se tenemos trae yo soy sacteyes de tu programa turnios y no te lo pierdas nos vemos en la siguiente porque vamos a hablar de muchas más ofertas y más promociones nos vemos ánimo y y y y y y